Son como las 11. ¡Hola! Ven, no digan nada, ven. Es ley mamá, ley mamá está mirando, está checando mi profesionalismo. No digan nada, ley mamá. Yo creo que... ¿Lo tengo que amasar más? No sé, sí. ¿Lo amas o más? A mí ya me duran los brazos. A mí ya se me olvidó cómo prender el horno. Ay, mi mami ya me está precalentando el horno. Porque tengo 442 años, pero no sé usar un horno. Ya se me olvidó la explicación de mi mamá. Ay, ya me los pusiste con... ¿Esa vino? A mi mami le echó mantequilla a esta cosa. Tengo que echarle esto. Déjame un segundo. Lo voy a... Voy a tratar de... Esperen, necesito ver la cámara para verla mejor. Mami, yo no sé hacer esto. ¿Cómo lo levanto? Mami, esto se va a romper. ¡Mami, se rompió! A ver, voy a... Tengo 444 años, pero llega mi mamá y me dan ganas de llorar porque no puedo hacerlo sola. ¡Mami, se rompe! Es que tengo miedo de cagarla, ¿sabes, mami? Y lo empujo. Ahí, mi mamá lo está escuchando. ¿No sirvió? No. ¿Puedo contar algo, mis amores? Se me acaba de romper el corazón. Me sentí como niña de primaria de nuevo. Hola. Huele. Encontré a mi mami. Encontré a Lei mamá. Dame un segundo. Encontré... Mi mamá se llevó la bandeja y yo pensé que es porque ya la iba a colocar en el horno. Entonces fui a por Mami a quitarle un pedacito. Y mi mamá... Y Lei mamá estaba... Había hecho su propia masa. La que es. Y estaba colocando de su propia masa como más cupcakes. Estaba tratando de arreglarlo. Como cuando tu mami te hace el proyecto del colegio. Así mismo me sentí. Como cuando tú intentas hacer tu proyecto y te sale súper feo. Entonces tu mami se queda contigo como a las 3 de la mañana haciéndote la maqueta. Así. Así. Así me sentí. Bro hizo la más... Hizo lo que yo hice en dos horas. Lo hizo como... Lo hizo en lo que mientras estaba arreglando esto. ¿Qué vas a quemar esta vez? Nada porque Lei mamá es la que está prendiendo el horno. Nada porque Lei mamá es la que está haciendo las cosas con el horno. Yo estoy acá hablándoles a ustedes mientras escucho el pito del horno en el fondo con Lei mamá. Estas son las que hizo Lei mamá. Y estas son las que hice yo. Están súper calientes. Toca meter esto a la nevera. Y salen súper fácil. Miren. Esta es mi bateora súper mega vieja. ¿Quieren que les muestre cómo suena esta joda? ¡Oh! ¡Oh! ¿Aló? ¡Win! ¡Win! Prendí la bateora y se apagó mi monitor. ¡Ah!